Música Mi familia en Chile lo componen mi hermana, yo y mi hija Isabela y yo Mis tres hijos, Catalina, Lucía y Diego Alonso Mi pareja, Paola, su hija y yo Mi marido, yo y un hijo recién casado Mi pareja, mi hija y otra hija que está allá en mi país todavía Mi esposa Roxana, yo, Giovanni y mi hijo Bastián Mi esposa Gisela Casitúa, mi hijo Andy Rojas y mi suegra María González Del Ministerio espero poder pasar más tiempo con mi hija Dignificar a la familia chilena Que sea un poco más fácil la documentación, la visa de nuestra otra hija Que nos dé un poquito más de oportunidad de estar más tiempo con nuestra familia Tal vez más espacios para compartir con otras familias, experiencias Familia Familia Esta es mi familia Esta es mi familia Es que sabes que me emociona cuando hablo de la familia Gracias por verTE L thrill Sol El club El club Gracias por ver el video.